Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video, la temporada del equipo de Denver Nuggets por supuesto que ha terminado lamentablemente y tras una buena temporada la verdad porque no lo hicieron de todo mal, terminaron sectos en temporada regular y cayendo 4 a 1 pero dejando buena cara porque el penúltimo partido lo ganan, en el último partido realmente estuvieron cerquita y dejaron buenas sensaciones pero así todo la temporada de Denver ha finalizado, una vez más fuera en primera ronda y vamos a hablar de algunas claves que tiene Denver ahora por delante para salir adelante de esta situación y como para mejorar al próximo año, así que comencemos sin más dilación, no sin antes como siempre saben like, suscripción, campanita ayuda un montonazo y empecemos con la primera clave que es obvia que es la salud es una obviedad que Denver tiene que tener más salud de cara a la próxima temporada esta temporada han perdido a sus dos estrellas sacando obviamente a Jokic, es el Big 3 que tiene el equipo de Denver Jokic es el mejor jugador del equipo claramente, pero por detrás de él vienen Jamal Murray y Michael Porter Jr. son claramente los otros dos mejores jugadores del equipo, titularazos indiscutibles de este equipo de Denver y por supuesto que se los necesita un montón y el hecho de que ellos no estuvieran claramente repercute en la situación ustedes recuerdan lo que fue por ejemplo Jamal Murray en aquellas series de la burbuja siendo super clave sobre todo en aquella serie de primera ronda contra Utah que da vuelta al equipo de Denver Nuggets, ustedes recuerdan lo que jugó Murray en aquella serie realmente y por supuesto con Michael Porter que realmente año tras año había venido evolucionando de buena manera este año apenas si jugó y cuando jugó, jugó con Dolores entonces realmente de cara a lo que se viene es super clave y primordial que el equipo tenga salud y siga evolucionando porque es un equipo muy joven, no se olviden que es un equipo muy joven estos tres jugadores realmente todavía tienen muchos años por delante más allá de que han realmente tenido una carrera extraordinaria sobre todo en el caso de Jokic no deja de ser un jugador de 27 años Murray menos todavía y Michael Porter mucho menos aún entonces a partir de esto obviamente que hay un futuro brillante de parte de los Denver Nuggets pero tendrán que tener un poquito más de suerte que este año claramente no la han tenido otra clave para mi gusto es que este jugador se siga desarrollando Highland ha sido una de las sorpresas de la temporada y uno de los mejores jóvenes que ha tenido la NBA en la temporada 2021-2022 sin duda que ha sido una sorpresa muy positiva pick número 26 del año pasado que realmente ha dado un salto increíble de calidad al banco de suplentes de Denver y lo ha hecho muy bien si este señor, bueno señor, si este muchachito sigue mejorando tal y como lo hemos visto, como lo hemos visto a lo largo de toda la temporada que ha ido evolucionando de una manera realmente increíble el banco de Denver Nuggets tiene un sexto hombre espectacular además de ya un sexto hombre espectacular que va a tener en Montemorres también porque no nos olvidemos que el hecho de que falten dos jugadores primordiales como son Jamal Murray y Michael Porter Jr. hace que otros jugadores como Montemorres que podría ser el sexto hombre y en una función de sexto hombre lo haría de seguro muchísimo mejor que como titular obviamente la rotación de Denver se agrandó un montón también que ha sido una de las claves de Denver los Denver Nuggets que llegan a final de conferencia a la burbuja justamente una de las cosas primordiales que tenía y principales para tanto éxito era el hecho de tener un roster muy amplio y con muchos jugadores que te podían aportar un montón en determinados momentos esto ya no lo ha tenido esta temporada justamente a partir de las lesiones entonces tener a eso de vuelta te genera jugadores realmente en el banco y Highland y la evolución de Highland va a ser muy crucial porque es realmente un anotador sensacional una escolta espectacular que tiene un salario muy bajo al haber sido un pick número 26 le quedan todavía varios años de contrato al ser su primer año de rookie el que estaba jugando por lo que realmente si Highland logra convertirse en un jugador regular que realmente logre aportar mucho habitualmente para Denver es la mejor noticia posible de cara a llenar un plantel que realmente está complicado de llenar lo vamos a ver más sobre el final del video pero realmente no tiene mucho como para hacer en agencia libre algunos traspasos quizás sí pero en agencia libre están complicados porque no tienen espacio salarial y este tipo de jugadores esto que saquen del draft realmente es primordial y justamente hablando de eso otra clave es el draft el equipo de Denver Nuggets tiene un pick número 21 de cara al próximo draft al draft que se celebrará en junio de este año y realmente Denver siempre suele elegir muy bien de verdad en los draft muy pero que muy bien es un equipo que de verdad donde pone el ojo realmente de ahí va a salir muy factiblemente un jugador que va a ser importantísimo es muy poco probable que si Denver elige un jugador realmente salga mal es como es como muy similar al caso de Memphis por ejemplo ese tipo de equipos que realmente tiene un trabajo de scout espectacular y vos siempre decís ah bueno pero que suerte tienen que todos los jugadores no es suerte realmente no es suerte que cualquier jugador que eligen incluso con picks muy altos siempre salen bien y realmente además Denver tiene un trabajo digamos de evolución y de proyección de jugadores que es también clave e importantísimo un pick 21 es un buen pick la verdad obviamente no es un pick principal nada por el estilo no es siquiera un pick de lotería va a ser directamente un pick 21 y punto que harán con ese pick yo creo que van a elegir obviamente Denver tiene tiene habitualmente la historia digamos de elegir jugadores y de elegir muy bien por lo que me sorprendería muchísimo que lo traspasen no sería super loco no sería una una demencia pero lo más probable es que elijan algún jugador con ese pick y traten de buscarle la vuelta en ese sentido de algo que les pueda llegar a faltar al equipo que yo creo que puede llegar a ir por el lugar de algún alero más algún alero a la pivot digamos más físico de esa índole ya vamos a ir hablando digamos respecto al draft queda tiempo todavía y va a haber un montón de videos de draft se los aseguro pero realmente algo de esas características yo creo que sería lo ideal para el equipo de Denver y en materia como les decía anteriormente de jugadores que puedan llegar a venir a la agencia libre mucho no hay porque mucho Denver no tiene por hacer porque no tiene espacio fíjense ustedes lo que es el cuadro salarial de Denver de cara a la próxima temporada tienen ya garantizado 160 casi millones de dólares es un disparate entonces a partir de eso ¿qué es lo que pueden buscar en la agencia libre? a mí me gustaría mucho de verdad la vuelta de este señor la verdad es que yo creo que Gary Harris sería espectacular para Denver no creo que haya cometido un error Denver en hacer el traspaso que hicieron por Gordon por Gary Harris porque bueno la verdad es que necesitaban también algún jugador de las características de Gordon no salió muy bien al final la cosa pero bueno la verdad es que es lo que hicieron pero realmente si Gary Harris en una agencia libre que realmente no creo yo que a Gary Harris nadie le vaya a ofrecer una cantidad astronómica de dinero además es un jugador que está casi que llegando a los 30 años ya a esta altura por lo que realmente tampoco es que va es un jugador con mucha proyección podríamos decir que está en su prime a día de hoy Denver Nagel le podría llegar a ofrecer por ejemplo la mid-level exception de impuesto de lujo que estamos hablando de unos 6,2 millones de dólares y yo creo que para volver a Denver un equipo en el que Harris se sintió muy cómodo y sacó lo mejor de sí yo creo que podría verlo con buenos ojos y seguir en el equipo entonces la verdad que si Gary Harris vuelve a Denver a mí me parecería una incorporación interesantísima para el equipo de los Nuggets de cara al próximo año porque teniendo en cuenta además que tenés obviamente la vuelta de Jamal Murray obviamente la vuelta de Michael Porter Jr que tenés a Highland que tenés jugadores digamos todos de muy características en Montemorris obviamente muy características de ataque pero muy poquita defensa Gary Harris te puede dar mucho eso Gary Harris es un jugador muy sacrificado que le pone mucha voluntad mucho entusiasmo a la defensa y en ataque bueno se revuelve tiene sus momentos también tira más o menos decente que se yo se busca su juego digamos no es un jugador que necesita la pelota en sus manos y nada por el estilo por lo que realmente podría ser un jugador de rol muy espectacular para estos Denver Nuggets sinceramente y ser un jugador como les digo de otras características porque después al resto realmente tiene jugadores todos muy parecidos el equipo de Denver Nuggets y yo creo que tendrá que mejorar y cambiar un poquito esa situación porque si vemos lo que son reitero los perimetrales de este equipo de Denver tenemos por allí por supuesto que haya a Mal Murray a Bones Highland tenemos a Montemorris tenemos a Will Burton son dos jugadores muy similares a decir verdad después tienen bueno a Campasso y a Austin Rivers son dos jugadores que no creo que sigan en Denver la temporada que viene la verdad Campasso casi seguro que no o capaz que por un mínimo pero todo parecería indicar que no y Austin Rivers parecería indicar todo que tampoco la verdad así que por ese lado yo creo que deberían buscar algunos jugadores de esa índole algunos jugadores de características más defensivas que puedan ayudar un poquito más en ese aspecto después en materia de traspasos yo creo que Aaron Gordon deberían buscar marcado a ver que hay tiene un contrato bastante alto de carga a lo que se viene por varios años Aaron Gordon tiene como cuatro años más por delante no sé yo si deberían traspasarlo sí o sí pero deberían sondear al menos como para ver qué se puede conseguir a día de hoy por un jugador como Aaron Gordon que tiene 26 y 27 años recién bastante bastante joven pero que hay algunas cositas por hacer también y para mejorar en ese aspecto porque la verdad que los playoff de Aaron Gordon tanto el año pasado como este a mí no me han gustado la temporada regular sí que ha sido muy buena de Gordon pero en los playoff como que me ha dejado en el debe un poquito y realmente creo que podrían conseguir algo quizás un pelín mejor después al resto yo creo que Will Barton se tiene que ir del equipo Will Barton no encaja con lo que es el equipo realmente y tienen que buscar alternativas por allí también reitero Will Barton es un jugador muy parecido al resto pero peor o sea es un jugador muy parecido a Highland es un jugador muy parecido a Jamal Murray es un jugador muy parecido a Montemorris pero peor que todos ellos con más edad que todos ellos probablemente no es peor que Bones Highland a día de hoy pero obviamente el techo de Highland es superior y yo sí creo que es inferior obviamente a Montemorris y ni que hablara a Jamal Murray por supuestísimo no hay mucha duda de eso así que yo creo que por Will Barton algo deberían intentar sacar a Will Barton le queda un solo año de contrato por lo que no sería ilógico o imposible sacárselo de encima digamos por algunos que otros jugadores que puedan ayudar un poquito más y yo creo que en materia de renovaciones lo de Cousins debería ser sustancial lo de Cousins debería ser principal porque Cousins ha jugado realmente muy bien ha estado espectacular Cousins sinceramente a mi gusto al menos y sobre todo después de los playoff que hemos visto realmente sobre todo los últimos dos partidos estuvo increíble Cousins y a lo largo de todo el año la verdad que lo hizo muy bien la verdad que lo hizo muy bien creo que se ha ganado como para tenerlo de pivot suplente de a ratos creo que Cousins se lo ha ganado realmente esos 15-20 minutitos que te puede llegar a dar de muy buen nivel por un mínimo porque no creo que tampoco nadie venga a ofrecerle muchísimo más a Cousins al fin y al cabo y Cousins después de haber estado tan bien y haberse sentido muy cómodo de hecho tuvo palabras de agradecimiento para la franquicia para el entrenador para todos yo creo que vería con buenos ojos Cousins también el hecho de volver así que yo creo que por ahí va a ir la situación después veremos qué pasa con Jamichael Green es otro que podría llegar a salir del equipo no sería tan loco tampoco le queda un solo año de contrato 8,7 millones de dólares no sería tan descabellado Jeff Green un poquito lo mismo veremos si se queda o si se va veremos qué sucede con eso es un jugador también a mantener si es posible porque la verdad es que lo ha hecho bastante bien y si te lo puedes quedar mejor hay varias cosas como para ver es un equipo que está bastante bien armado digamos no es un equipo que se va a romper todo ni nada por el estilo porque la realidad es que si Denver ha caído digamos es básicamente porque las lesiones no los han dejado es esa la situación básicamente así que a partir de esto veremos cómo se rearman de ahora en más pero algunos cambios sí que tienen que hacer de cara al año próximo como para mejorar un poquito obviamente que la vuelta de Jamal y de Michael Porter los va a catapultar a ser uno de los equipos favoritos del oeste esto estoy segurísimo pero si no cambian alguna que otra cosita y reitero cuando digo alguna que otra cosita me refiero principalmente a Wilburton principalmente a conseguir algún que otro escolta defensivo y algún alerito más si no cambian alguna de esas cositas probablemente no lleguen tan 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 lejos al fin y al cabo más allá del muy buen equipo que pueden llegar a tener dicho esto Jokic parecería todo indicar que va a renovar con el equipo por el super máximo que le ofrezcan se le va a empezar seguro y Jokic va a renovar así que esto no tengan mucha duda que va a seguir siendo así se lo ha mencionado en el día de hoy mismo Nicola Jokic después del partido así que no no hay mucha duda respecto a esta cuestión que Jokic va a seguir por si alguno se preguntaba si podría llegar a salir del equipo buscar traspasos o algo así no no va a suceder va a renovar y se va a quedar muchos años más en el equipo de Denver Nuggets así que bueno hasta aquí el video hablando sobre esta situación me parece interesante cada vez que un equipo queda eliminado hablar de qué es lo que se le viene de ahora en más porque realmente tienen mucho por delante estos equipos sobre todo estos equipos jóvenes y que son realmente súper súper interesantes lo que puedan rearmar de aquí en adelante así que bueno como les decía hasta aquí el video hablando un poquito de los Denver Nuggets si les gustó obviamente like suscripción campanita ayuda un montonazo y nos vemos la próxima y nos vemos en el próximo y nos vemos en el próximo